Patria grande Aumenta el número de víctimas en Bolivia Se debe a la represión ejercida frente a quienes se manifestaban en la planta de combustibles de la localidad de Sencata En diálogo con la 750, la diputada nacional boliviana por el movimiento al socialismo, Sonia Brito, describió lo que están viviendo En este momento en el alto hay una tensa calma, podríamos decir Porque la gente está muy muy indignada, velando a sus muertos detrás de los hospitales, viendo la situación de sus heridos Entonces no me animo a confirmar un número, pero han superado los 7 que estaban ya confirmados La represión de la policía y las fuerzas armadas en Bolivia generó otras 5 muertes y más de 30 heridos el día de ayer Cuando intentaron levantar uno de los bloqueos de carreteras que están provocando un desabastecimiento de combustible y de gas en la capital Y que hicieron que la autoproclamada presidenta interina, Janine Áñez, haya decidido importarlos de Chile y Perú Además se denunció que los agentes les disparaban también a los médicos que atendían a los heridos y que las balas eran de plomo La represión a su vez se produjo a pesar de que los manifestantes habían aceptado dejar pasar los camiones que transportaban el combustible Evo Morales por su parte declaró que en tiempos de dictadura se deben mantener unidos y calificó las políticas del gobierno de facto como genocidas Informó para AM750, Matías Morales Bolivia es el tema Estaban nuestras Alejandras del informativo Y de pronto te vi la cara Y te digo, ¿qué pasó? Que no se puede naturalizar lo que está ocurriendo en Bolivia Y uno tiene miedo al olvido ¿Cuándo va a desaparecer Bolivia de las tapas? Porque en algún momento, y esto ha sucedido tantas veces, se empieza a naturalizar Y entonces Áñez será la presidenta, los títulos empezarán a ser tan burocráticos como mentirosos Y Bolivia tendrá un nuevo presidente Están saliendo ya para avasallarnos, armados, contra los vecinos que no tenemos ni petardos Ni petardos para poder defenderlos Miles ya han entrado a la planta, compañeros Allá abajo están gasificando más Los están masacrando Los están masacrando Y había solamente dos periodistas, por lo que tengo entendido Uno se llama Fernando Oz Pido disculpas porque el otro nombre no lo tengo En el Alto Para que todos sepan, el Alto Se llama así, porque está más arriba de La Paz La Paz es famosa por la altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar El Alto Está más arriba Donde bajan los aviones En el aeropuerto Eso es el Alto 4.000 metros de altura Allí están masacrando Porque como no hay periodistas que miren El campo se les hace orégano Y entonces matan A nombre de quien tiene que ser Recordada como lo que es Una asesina Las mujeres también pueden ser asesinas Y esta mujer, Áñez Está masacrando a su pueblo Le dio la indicación a las fuerzas armadas De que no hay ningún problema de que maten No hay ningún problema de que repriman Puso el grito en el cielo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Diciendo que es una locura darle carta blanca A las fuerzas armadas Para que hagan lo que quieran Y encima cuenten con impunidad Si realmente Con lágrimas en los ojos Nos digo Que tenemos seis muertos Gracias a ellos Estamos sacando adelante En total se ha tentado Casi 20 hijos Y más Pues más grave se los ha despachado Hemos tenido que operar aquí mismo Me da pena Que estos militares Estén desde ese resoporno No sé Pido de la ayuda Internacional Vean realmente Como está nuestro pueblo Aquí de Sencata Están muriendo como perros No saben como aquí Nos atendemos A los heridos Hacemos todo lo posible Tanto pena ver Morir a la gente Con bala en el pecho Con bala en la cabeza Da pena ver Sus brazos destruidos El lugar se llama Sencata Es en el alto justamente Y ahí la policía Y el ejército de Bolivia Matan y matan Esto que escuchábamos Es el testimonio de un médico Que atiende en esa zona Y que dice Están matando como moscas Con balas en el pecho Le tiran al pecho Le tiran a la cabeza A sus propios compatriotas Áñez Y todos sus ministros Y todo el periodismo de derecha El que acompaña Porque entendemos El temor que puedan tener Otros periodistas En su comportamiento Está en juego la vida Nada menos Por lo tanto Nada de hacerse los héroes Desde afuera Y decir Que vergüenza El periodismo Pero hay uno que es cómplice El que está acompañando Y apañando De una manera especial Todo esto También son parte De este asesinato Que comete el régimen dictatorial Que con un golpe de estado Contra Evo Morales Mató la democracia La calidad de vida Incipiente Y fuerte Que ahora tenían Los bolivianos Para instalar Neoliberalismo Como siempre Para instalar Subordinación A los mandos De la embajada De los Estados Unidos Directamente Al gobierno De los Estados Unidos Y para ser acogidos Por el medio neoliberal Que geopolíticamente Habita nuestro continente Ahora Con la excepción De la Argentina Y esperemos constatar El próximo domingo También con la de Uruguay El ministro Murillo Es el autor del relato Se encarga de dibujar Al nuevo enemigo interno Y buscó el periodismo Delito de sedición Sin periodismo Impunidad total Nadie registra Tanta muerte Tanto dolor Y tanta crueldad Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno Escudo heridas Cinco siglos igual